Música 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 Vamos con nuestro ciclo de charlas a través de Zoom vamos recorriendo los distintos protagonistas con quienes charlamos sobre sus comienzos, sus proyectos y esta realidad que les toca con esta pandemia que nos ha invadido este año. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con una actriz y dramaturga de la Ciudad de Buenos Aires, a quienes ya le damos la bienvenida. Mónica Landolfi, buenas tardes y muchas gracias por participar de esta charla. Hola, qué tal, buenas tardes, gracias a vos por invitarme. No, no, me parece importante ir recorriendo todas las opiniones de los distintos actores y dramaturgos de, digamos, de acá, de nuestra provincia y de nuestra Argentina. Bueno, también hemos charlado con algunos de Uruguay y algunos de Chile, así que nos estamos abriendo un poco más porque yo creo que todos estamos en lo mismo que es el teatro. ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Vos empezaste como dramaturga primero? En realidad yo soy profesora de literatura, o sea, soy docente de secundario y bueno, esa fue mi primera aproximación a los libros y específicamente al teatro porque siempre me gustó el teatro. Toda mi carrera la hice en colegios secundarios como profesora y después, bueno, como directora de colegios secundarios, pero siempre dándole importancia a lo teatral desde la literatura en el aula, o sea, leyendo obras de teatro, haciendo representaciones en el ámbito escolar y llevando a los alumnos al teatro. Porque siempre consideré que esa promoción la tenemos que hacer los docentes. Y desperté, creo, por ahora que tengo muchas, digamos, devoluciones de alumnos, de exalumnos que me dijeron la primera vez que fui al teatro fue con vos. Entonces para mí eso fue maravilloso porque abrí muchas puertas y di muchas inquietudes a alumnos que quizá en la familia no iban a recorrer un teatro, iban a ir a otro lado. Entonces eso me pareció fundamental. Y bueno, siempre me gustó escribir y escribí, escribí cuentos, escribí poesía, pero fundamentalmente me considero dramaturga. Porque es lo que escribo, lo que fomento continuamente. Y últimamente, digamos que del 2010 en adelante, es como que me fui instalando mucho más en ese rol, porque fui dejando un poco también las actividades docentes en la escuela secundaria. Entonces me ubiqué en esta otra realidad que me parece tan hermosa que es escribir y tener los grupos de teatro, fomentar. Yo me, si me pienso, a mí misma, me pienso como una gestora cultural. Perfecto. Porque siempre estoy fomentando. Fomento el teatro, las representaciones, las obras, comento obras de teatro. Así en lo cotidiano, ¿no? Me sale solo. O sea, es algo que ya lo tengo. Están esperando que yo les diga algo. Porque, qué sé yo, siempre lo hice y me encanta fomentarlo. ¿Y vos estás en un grupo de teatro actualmente? ¿O digamos vos por ahí elegís una obra y buscás los distintos actores? No, yo tengo un centro cultural de puertas cerradas, que es mi casa, el living de mi casa, donde corro los muebles y hacemos obras de teatro con público. Y no siempre, por lo menos estaba intentando hacerlo una vez por mes, porque todo esto me llevaba un trabajo extra que lo tenía que hacer yo. Bueno, buscar una obra de teatro que me guste, invitar a los actores para que vengan, fomentar el público. Y en este centro cultural tengo un grupo de teatro que se llama Azucena Teatro, con el que hacemos, bueno, todo el año estamos ensayando distintas obras y preparamos los espectáculos. Y además tengo otro grupo que se llama Preciosas Anónimas, con el cual estamos también realizando ensayos, que bueno, ahora por pandemia quedamos varados, no tenemos escenario, pero también estamos por presentar una obra de la que soy autora, que se llama Destinos de Esperas. ¿Has escrito muchas obras de teatro? Y escribí unas cuantas, la verdad que no las conté, pero sí, tengo varias obras. Y en general me he dado cuenta también porque no sé si todo el mundo se piensa a sí mismo como en una trayectoria. Generalmente yo siempre me sorprendo, porque a veces cuando te piden hacer un listado de tus obras o de tu trayectoria, yo digo, ¿cómo? ¿Yo hice todo esto? La verdad que es como que no lo tengo así contabilizado, pero de pronto me sorprendo de las obras que escribí, de las obras que se representaron, porque otra de las características que tiene que ver con mi forma de ser, es que no me gusta dejar las obras en un cajón, en un cuaderno cerrado. O sea, una vez que una obra, yo considero que está por lo menos terminada, busco la manera de que eso se represente en un escenario. Entonces, bueno, siempre estoy en esa búsqueda, ¿no? ¿Qué temas más? ¿Tratás los temas sociales en tus obras? Sí, curiosamente, porque tampoco lo tenía así como algo pensado, pero en su mayoría los personajes son mujeres. O sea, me gusta hacer trascender esas mujeres que por ahí estuvieron silenciadas o calladas, o que no tuvieron una manera de hacer conocer sus historias. Y de aquellas que por ahí sí tuvieron una manera de que se las conociera de alguna forma, también buscar otros aspectos de esas historias. Sí, yo tuve oportunidad de ver a través de internet, por una invitación tuya, Delincuentes y Pecadoras, me impactó, te vuelvo a decir, creo que te lo dije en aquella oportunidad, me impactó bastante esa obra. Me la imagino, o sea, yo la vi a través de internet, yo me imagino el clima viéndola, digamos, presencialmente. Yo creo que es una obra muy fuerte y que te ha llevado a un trabajo de investigación seguramente muy importante. Sí, generalmente escribo sobre temas de la historia y tengo que buscar. En este caso, Delincuentes y Pecadoras son mujeres encerradas en la celda del Cabildo de Córdoba en la época colonial, entre 1810 y 1830. Entonces, de pronto, una historia que pocos conocíamos, yo no la conocía, no sabía que en el Cabildo había una celda exclusiva en esa época para encerrar a mujeres. Entonces, cuando me entero de esta temática, empiezo a investigar a ver qué se había escrito sobre el tema, había investigaciones en la Universidad de Córdoba, y bueno, con algunos registros también de inombres, delitos cometidos por estas mujeres, que no siempre eran delitos, lo que hoy conocemos como un delito, que puede ser un asesinato, o qué sé yo, un robo, un hurto. Bueno, uno de los delitos era la infidelidad, el adulterio, o la locura también. O sea que era un buen lugar donde se podían deshacer de sus esposas aquellos que, por lo que fuera, no les convenía tenerlas en su casa. Entonces, lamentablemente, esta realidad, por eso lo de delincuentes y pecadoras, el pecado por ahí era más algo familiar que un delito en sí. Pero en esa época la Iglesia no estaba dividida de lo judicial. O sea, entonces era como que todo se metía en la misma bolsa. Y bueno, ahí surgió esa obra que, como dijiste, es impactante, impacta muchísimo más en la presencialidad. Sí, me imagino. Y además de esto, a mí me daba como la sensación de que esa cosa de lo callado, de lo cerrado, de lo que no se dice, de lo que está ahí, a flor de piel, y que quiere salir pero no está dicho, era muy, muy impactante. Y por eso también, ahora que participamos virtualmente en esta representación, yo quise hacer el conversatorio para poner en palabras esto que hacemos cada vez que termina la obra en lo presencial. Conversamos con el público. Sí, sí, me parece muy importante. También lo que me llamó mucho la atención, que en esa obra hay una mujer que está por tener familia y el temor a tener una bebé, una bebé mujer, digamos, justamente por todo lo que pasaban las mujeres en esa época. Claro, porque era repetir otra vez la historia. Y además, una de las voces en off, hablan de los consejos que le daba un fraile, esto si bien no es contemporáneo del 1800, sino es del 1600, pero a los que tenían hijas mujeres, les daba unos consejos, esto es textual e histórico, Fray Antonio de Guevara, en el siglo XVI, decía Cuando las vieras andar, hanles de cortar las piernas. Si quisieran mirar, sacarles los ojos. Si quisieran oír, taparles los oídos. Si quisieran dar a tomar, cortarles las manos. Si osaren hablar, coserles las bocas. Si intentasen alguna liviandad, enterrarlas vivas. Tremendo. Bueno, está todo dicho. Realmente tremendo, sí, sí. ¿Y ustedes tienen alguna otra obra que han subido a internet? ¿O esa fue la primera experiencia que tuvieron? No, esta es, Delincuentes y pecadoras es la que tenemos filmada, porque como sabrás, Teatro Independiente no todos estábamos preparados para tener las obras todas acondicionadas o filmadas como para... Esta porque estaba presentándola en concursos, Claro. Y bueno, se había filmado, pero las otras no están filmadas. Sí, sí, sí. Me gustaría comentarte que la próxima obra que, cuando tengamos escenarios, ya la tenemos lista, es Destinos de Esperas. Y Destinos de Esperas también es una obra histórica. A ver, contame un poquito de esa, a ver. Le voy a contar un poquito. Resulta que en 2010 hubo un concurso que realizó la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, junto con el Teatro de la Plata. Entonces, eran, se pedían guionistas y dramaturgos para relatar El Teatro y la Historia, un programa de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, allí nos daban a los dramaturgos seleccionados por currículum, entre las cuales fui seleccionada, nos daban temas de la historia para escribir. Bueno, yo tomé el tema de San Martín y el origen mestizo de General San Martín. Porque en realidad hay una versión de la historia que San Martín fue hijo de una de una mujer correntina llamada Rosa Guarú, indígena correntina, y de Diego de Alvear. Entonces, esta versión tiene dos testimonios. Un testimonio, bueno, el testimonio de la oralidad, que en Yapeyú casi todos conocen, a Rosa Guarú como la madre de José Francisco. Y también está un testimonio de Joaquín de Alvear que dice que San Martín, ella tiene un diario, dice que San Martín es su tío abuelo. Que ese era un secreto de la familia Alvear. Pero claro, el problema es que Joaquina, como hablamos antes, esto de los hombres que se descartaban a las mujeres, también había sido encerrada, y a pesar de la clase social, que era una mujer culta, una mujer que había estudiado, una mujer que tenía mundo, porque había viajado, y aparte de una clase social elevada de los Alvear, resulta que había sido confinada por su marido, a Rotea, un comerciante, en una casa donde no podía salir, porque la acusaban de erotomanía. La erotomanía es la exacerbación de la libido. Entonces ella escribe, y no se le da crédito a eso que escribe. Y bueno, de ahí surge esa versión. Entonces ahí aparece esta obra que escribí, que se llama Destinos de Esperas. Con tres personajes. Joaquina de Alvear, Rosa Huarú, y José de San Martín. Claro. Sí. Realmente, bueno, ahora está ocurriendo que hay ciertos protocolos que se están llevando a cabo para el teatro, para que se pueda hacer presencial nuevamente. De cualquier manera, para mí, yo que vengo desde hace años luchando en el teatro independiente, el teatro independiente va a sufrir bastante más, porque no es lo mismo una sala comercial, donde tienen a lo mejor 200 o 300 butacas, y se puede hacer un protocolo achicándolo, que una sala de un teatro independiente, que son salas muy chicas, y que realmente, si tenés que hacer una obra, la pueden presenciar 5, 6 o 10 personas como máximo. Así que me parece que el teatro independiente va a seguir sufriendo, lamentablemente, todavía un poco más, ¿no? Y es anti-económico, porque evidentemente no se puede, no se puede, si tenés que alquilar una sala, bueno, y tenés los gastos, que ya sabemos todos los técnicos, más todo lo que conlleva, no te quedan, con 5 o 6 personas, 10, 15 como un lleno total. Claro. Es un problema. Sí, sí, es un problema. Pero bueno, el teatro ha sufrido un montón de vicisitudes a lo largo de tanta historia, y siempre ha salido adelante. Yo pienso que lo presencial es fundamental en el teatro. O sea, esto está bien para pasar estos momentos, por ahí hacer una obra a través de internet, he visto algunos trabajos que se han ido haciendo, pero bueno, no es lo mismo. Para los que amamos el teatro, esto no es lo mismo. El teatro es otra cosa. Claro. El teatro es eso, esa vivencia, ese momento, eso efímero que sucede en ese instante, y ahí. Sí, como dice el maestro Raúl Serrano, es una misa laica, donde el celebrante está arriba del escenario y el público participa de esa celebración. Exactamente. Lo ritual es fundamental. Claro. Exactamente. ¿Y estás últimamente en algún proyecto de escribir algo nuevo? Mirá, justamente terminamos de escribir hace, creo que no hace ni un mes. Sí, fue el 10 de noviembre. Mirá, hoy creo que es un mes. Me acuerdo por el día de la tradición. Claro. Con otra escritora, que es una amiga mía, con la que escribimos muchas obras, ya tenemos tres o cuatro obras, una obra muy interesante, que se llama Querandineñas. Esa es en coautoría con Virginia Baldo. Querandineñas también es un texto comprometido, porque habla de los aborígenes, de los querandíes, que estaban habitando en una zona de Tigre, acá en la provincia de Buenos Aires, en una parte de Islas, donde se encontró un cementerio con huesos y restos de vasijas de aborígenes. Entonces, esta zona se llama Punta Querandí. Bueno, y ahí hay todo un conflicto, bueno, porque, como siempre, el tema inmobiliario, no está a la orden del día. Claro. Entonces, bueno, les dejaron una partecita nada más, de esto, de Punta Querandí. Eso por un lado. Y por otro lado también, en ese mismo lugar, se encontró el cuerpo de Ana María Martínez, que fue una militante, que fue secuestrada, y su cuerpo dejado en la época de postdictadura. Así que, o sea, lo que nosotras hicimos fue como rescatar esta historia de los huesos que hablan, que quieren contar esas historias calladas. Los huesos de los querandíes, de los ancestros, y los huesos también de estos que no tuvieron voz. esa mujer que fue arrojada en ese lugar y asesinada. Entonces, de ahí salió esta obra que escribimos con tanto amor, que se llama Querandí Neñas. Una neña es una elegía por algo perdido. así que estamos haciendo ahora unas lecturas con gente que nos quiere leer la obra, fuimos a Punta Querandí, se la leímos a la comunidad que allí habita, y bueno, estamos viendo cómo la vamos a, cómo va a seguir el circuito hasta que llegue a un escenario y podamos hacerla visible. Pero por ahora estamos en el proceso anterior. Perfecto. Bueno, de cualquier manera, vos sabés y te lo repito, la página de grupos de teatros independientes está disponible para cuando ustedes quieran publicar algo y quieran ir manteniendo informados sobre la actividad. una página que yo la hice pensando en la provincia de Buenos Aires y la verdad que me superó porque he tenido, o sea, tengo integrantes de distintas provincias y de distintos países, o sea, que ya vamos llegando a los 8000 integrantes y bueno, estoy pensando en cambiar el nombre, o sea, dejar que no sea provincia de Buenos Aires, que sea grupos de teatro independientes o algo así porque ya por suerte superó mi expectativa de cuando yo la inicié hace unos años atrás, ¿no es cierto? Hace 7, 8 años que la inicié. Así que, bueno, como les digo a todos, la página es abierta para que puedan comunicar todo lo que van haciendo. Sí, es muy interesante tener estos espacios donde uno pueda hacer visible, ¿no? Tanta producción porque hay tantos, tantas, actividad teatral independiente que por ahí no tienen otra manera de hacerse conocer, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un granito de arena que uno aporta como para que pueda ser conocido. Exactamente. Bueno, volviendo un poquito a lo que te contaba, yo escribí este libro con tres obras en obra, teatro en movimiento, teatro en movimiento, que yo le puse este título precisamente porque a mí me parece que uno está siempre en obra, obviamente, obra teatral, pero también en obra en sentido de construcción. Y esta construcción se hace a través de los movimientos que hacemos para seguir construyendo. Seguro. Este libro condensa tres de las obras, dos que te conté, delincuentes y pecadoras, destinos de esperas, y otro texto que se llama La Simonita o La Patrona de los Apuñalados, que también curiosamente habla de una mujer. Una mujer que de pronto se convierte en un mito, una especie de gauchito gil pero femenina. Claro. Bueno, muy interesante. Bueno, Mónica, te agradezco mucho estos minutos y bueno, ya te compartiré cuando esté subido este video a la página para que lo puedas mirar y compartir con la gente que te acompaña. Así que ha sido muy productivo todo esto que hemos hablado y seguimos en contacto. En cualquier momento nos podemos comunicar. Tenemos por suerte digo yo en esta pandemia no como años atrás donde no andaban ni los teléfonos por suerte ahora nos podemos comunicar aunque sea de esta manera y estar por lo menos así en comunicación. Bueno, esto nos acercó porque de otra manera quizá mucha gente no la hubiera conocido. Eso está muy bueno. exacto, yo el otro día hablaba con un director de teatro de Uruguay Raúl Rodríguez da Silva y le decía mira Raúl si no existiera esto para mí sería imposible ir a hacerte un reportaje a Uruguay o sea que tenemos esta posibilidad y la tenemos que aprovechar porque aparte esto va a seguir quedando a pesar de que se va a venir el teatro presencial nuevamente va a seguir quedando y lo vamos a tener que utilizar para este tipo de cosas ¿no? Claro ¿y vos dónde estás? Yo estoy en Chacabuco en la provincia de Buenos Aires en Chacabuco ¿sabes que ayer a la tarde anduve por Chacabuco? No me diga mira vos Sí viniendo de de un viaje desde Merlo San Luis pasé por Chacabuco mira vos bueno en alguna otra oportunidad nos encontraremos y nos daremos un abrazo te agradezco mucho cuidate y nos vemos gracias por todo Chao Osvaldo gracias Chao Chao y nos vemos